Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Blanca, bienvenida. Se nos había perdido. Buenas noches. No, ayer ya no pude conectarme. ¿De qué estamos? Vale, excelente. Dame un segundito en lo que se incorporan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tienes que por ahí, no te acceder. ¿Qué hago? No. ¿Quién habló por ahí? Yo, Arturo, saludé. Ah, mucho gusto. Mucho gusto, Arturo, bienvenido. Mis disculpas por la esperanza, pero estaba en una defensa de la universidad, entonces acabamos de estar defendiendo. Ok, Marino, no hay problema. Acabamos de estar defendiendo un proyecto. ¿Por eso? Uy, estoy proyectando el proyecto. No me permiten. Sí, esto, la gana. Ahí está. Sí. Permítame. Sí, entonces, estábamos defendiendo y fue, por esa razón, tres o un minuto. Cincuenta segundos tarde, en Francia. Eso fue lo malo. Cincuenta segundos tarde. Sí. Bueno, gracias a Dios. Sí, nos felicitaron ahí porque nos hicieron tres preguntas, como éramos tres, ¿verdad? Y nos hicieron ahí una pregunta cada uno, menos mal lo pudimos contestar bien. Y fue cierto. Esto está la gestión de su vida. Y pues, gracias a Dios. Y lo bueno es que los proyectos de mis compañeros anteriores fue bien respectivos. Y nosotros fuimos el grupo que no se refirió el tema. Entonces, por eso. Muy bien. Ahorita sí les comparto pantalla. Muy bien. Ya hay dieciséis. Vamos a iniciar con los que estamos. Realmente bienvenidos, pero vamos a iniciar con la cuestión número diecisiete. Ya estamos casi por terminar, señores. Ya casi. Ya se huele el birrete y la campaña ahí, ¿verdad? Y Blanca se queda. Ay, no, mira cómo las cosas así. O mejor no me digan nada. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con el... Nuestra ruta de aprendizaje. Ustedes ya lo saben. El tema, el objetivo. Vamos al desarrollo, las conclusiones y el proyecto. El tema de hoy es con tablas dinámicas uno, ¿ok? O sea, como si fuera materia, ¿verdad? Sí. Tablas dinámicas uno, ¿verdad? Entonces, así como que si fuera una materia, ¿verdad? Y vamos a ver el objetivo, que se va a compartir con el de mañana, porque obviamente es el mismo objetivo. Implementar la creación de tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Sí, no me acuerdo si es el mismo, pero tiene que ver con tablas dinámicas, obviamente. Entonces, vamos a... Muy bien, el día de ayer vimos tablas, bueno, rasgos, tablas y tablas dinámicas. Ayer dejamos algo por ahí inconcluso, que es lo que usted está viendo aquí, para que vea que tenía algo de razón en haber dejado aquella pantalla así como está esta. ¿Verdad? Entonces, obviamente, tiene una razón de ser, porque es solamente lo que... Muy bien. ¿Qué es una tabla dinámica? Vamos a empezar por esta pregunta, ¿sí? ¿Quién tienen ustedes por tabla dinámica? Vamos... Orlando. Por favor, los que están conectados en su casita, activen su cámara, por favor. Sí, siempre me... Me piden y me solicitan que tengan las cámaras habilitadas, por favor. Gracias, alguien. Sí. Orlando, ¿qué es para usted una tabla dinámica? ¿Cómo la ha utilizado usted? Si lo ha utilizado, si lo ha escuchado. Para, en hasta las dinámicas que hemos utilizado, es para poder consolidar ciertos datos. Muy bien. Para consolidar ciertos datos. ¿Sirve? Buenas noches. Bueno, para mí, es como yo, ese tema no lo había visto, vea. Como le dije ayer, me había confundido ahí, me había confundido ahí con la tabla básica, quizás. Entonces, creo que las tablas dinámicas nos sirven un poco más para trabajar otro tipo de, hacer otro tipo de resumen o analizar, agrupar varias cosas, vea, más amplias, quizás. Correcto, cierto, muy bien lo que usted ha dicho, Blanquita. ¿Se ha usado, verdad? Hola, hola. ¿Se ha usado, ya ha usado todo el dinámico? Sí, ya ha usado. Es para, más que todo, como lo dice la palabra dinámico, es porque tiene, en general, toda la información, solamente que si nosotros queremos cierto tipo de información, lo podemos ir seleccionando, buscando. Y de esa forma se organiza mejor la información. Correcto. Y es que las tablas dinámicas realmente retoman una tabla por mucho paso. Es decir, yo puedo hacer de una tabla de un millón, por ejemplo, de datos, hacer una tablita más simplificada. Pero obviamente va a depender de los criterios de la tabla en específico, de la tabla origen. Ahora le vamos a dar un nombre. Cuando estemos hablando de tabla dinámica, vamos a hablar de tabla origen. ¿Quién es la tabla origen? Es la tabla que se ocupa para crear la tabla dinámica. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Tengo una tabla, pero obviamente la creo. Crear la tabla. Que usted sepa que es una tabla, no un rango, con bordes, como decía Silvia ayer, ¿verdad? De que creíamos, vivíamos una, estábamos dentro de una burbuja que no comprendíamos, ¿verdad? Pero hoy sí hemos salido de, o sea, no lo vamos a decir ignorantes, porque así nos enseñaron a nosotros. Entonces, yo no voy a decir que mi profesor es ignorante, sino que lo que sucedió, porque en ese momento el crearle un borde a una celda era imitar una tabla, pero no era un tabla, era un rango de valores con bordes, como lo dijo bien claramente Silvia el día de ayer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en resumen, una tabla es eso, algo que resume datos estadísticos, datos numéricos, datos contables, ¿sí? Y estos obviamente se obtienen de una tabla de mayor tamaño, ¿sí? Imagínense que yo tuviera registro de ventas del año pasado, desde enero, 1 de enero, hasta el 31 de diciembre del año pasado, lo que cada vendedor vendió y su monto. Imagínense cuántos registros. Yo lo puedo decir un millón, diez millones. Bueno, ¿por qué? Porque un vendedor en un día o bien pudo haber hecho cero ventas o pudo haber hecho cincuenta ventas. Eso no lo sabemos, ¿sí? Vamos, entonces, en base a esa gran cantidad de información, es como la tabla de mayor tamaño. Estos datos son resumidos y estos pueden tener o aplicarles nosotros cálculos como la suma, la cuenta, el promedio, entre otro tipo de cálculos que se puedan hacer, ¿sí? Y estos obviamente se van a obtener de forma automática al momento de agrupar los datos de origen. Es decir, pasar de la tabla origen a una tabla dinámica, ¿sabes? Seguimos. Entonces, ¿pero cuándo hay que utilizar una tabla dinámica? ¿Ustedes cuándo la han usado? Cuando le dicen, mirá, ¿está bien más fácil usar una tabla dinámica? Bueno, hay ciertos elementos y que ustedes tenemos de entender a la hora de aplicar lo que es una tabla dinámica, ¿sabes? Es probable que ustedes ya estén familiarizados con este concepto. Eso obviamente sí como lo decía Cindy. Cindy quizá no lo ha hecho, pero tiene una noción, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando con fórmulas y Excel, esta tabla dinámica nos ayuda a crear reportes, ¿sí? Reportes, como lo decía, dinámicamente. Es decir, con poca intervención del usuario. Yo le digo a Excel, mira, esta es tu tabla origen. Yo quiero esta información. Y Excel, muy amablemente, dice aquí, toma, aquí está, servicio de ella. Entonces, no hay nada de malo con este tipo de reportes, pero sí hay una desventaja, ¿sí? Y es que una vez que lo hemos creado, su estructura va a quedar pica, ¿sí? Es como lo que hacíamos con las tablas, con las celdas, con bordes, ¿sí? Pero allá ustedes pueden aplicar fórmulas y aquí también. Pero obviamente, como les digo, quieran pica. Entonces, vamos a un caso práctico. Imaginemos una situación, oígase bien, en la que has creado un reporte que resuma las ventas de la empresa en las diferentes regiones del país. Buenos, zona norte, perdón, zona occidental, central, paracentral y oriental. Pero en el mismo momento le dice al cliente, mire, pero queremos también un reporte donde se muestren las ventas de cada producto en cada región. Ah, muy bien. Ya llevo los reportes. Pero mire, la tercera. Nos quieren hacer un reporte donde se visualiza la venta de cada producto, pero en cada ciudad del país, en lugar de la región. Y usted se dice, madre, ¿sí? ¿Cómo lo haría usted, Cindy? ¿Cómo lo haría usted, Andrés? ¿Verdad? Me han pedido tres reportes insofactos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, recordemos lo que les decía. Entonces, mi tabla tiene que tener, fíjense bien, por lo menos, para lo que me han solicitado, venta por regiones. O sea, tiene que haber una tabla que diga el siguiente. También tiene que haber una columna, perdón, región. También tiene que haber una columna, productos. ¿Verdad? Y también tiene que haber una columna por ciudad. Entonces, tiene que haber región, ciudad y venta. ¿Ok? O con el mundo, obviamente. Aunque cada uno de estos reportes está basado en los mismos datos, deberemos invertir, si lo hiciéramos a pie, en mucho tiempo para la creación de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, la aplicación del formato adecuado para cada reporte, obviamente, sí nos implicaría realizar o ocupar demasiado tiempo. va, imagínense que tenemos las ventas encapsuladas en columnas por su región. ¿Sí? Pero nos están pidiendo las ventas, no la región. No, pero tenemos que clasificar la corrección. Entonces, ahí como que se nos complica un poco. ¿Verdad? Es ahí donde surge la necesidad de que creemos una tabla dinámica. Las tablas dinámicas, como dijimos, son una herramienta poderosa en Excel y siempre se dan de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos. No solamente vamos a decir, ah, ya he visto la tabla dinámica y salve quien pueda. No. En este caso, también tenemos que dar una respuesta ágil de análisis. Y eso es lo que vamos a tratar de ver este día. La creación de la tabla dinámica es sumamente sencillo, pero la configuración de esta es la que lleva el proceso con la mayor complicación. Pero digo mayor complicación, en el sentido de que tengamos nosotros que seleccionar los, la configuración que queremos aplicar. Más que, sin embargo, el hecho de aplicar las configuraciones, fíjole, me voy a tardar más en ver la teoría de este tema que no hacer un ejercicio demostrativo para ustedes. ¿Te imaginas? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un ámbito de preparación. Las tablas dinámicas son, como dijimos, una herramienta poderosa, si vemos la utilidad, entonces, para la creación, el paso bien es sencillo, pero debemos de preparar. Veamos esta tabla que tenemos en este momento. Muy bien. ¿Qué podemos observar de estos 21 datos que tenemos acá? Necesito que participemos todos acá. ¿Sí? ¿Qué podemos observar? ¿Me ayudan, por favor? Quiero ver si son de puro análisis. Vamos a ver. Chequenme, les voy a dar un minuto para que la vengan. Vamos. ¿Qué logran notar en esta tabla? Bueno. ¿Está desordenado? Hola, hola. ¿Está bien? ¿Está desordenado? ¿Usted? Ajá. ¿En qué forma lo ve desordenado? Explíquenme. ¿Cómo lo entiende usted? No, 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 licenciado. Yo vi diferente los números. Bueno, pero sí es ordenada porque está por fecha y va en correlativo. No, 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 en correlativo por ahí, ¿verdad? Muy bien. Dígame, Cindy, esta es una buena operación. ¿Sí? Pues primero hay que darle un formato de tabla, vea, porque solo están ahí los datos. Correcto. Eso creo yo que es lo primero, vea, que hay que darle un formato de tabla para poder quizás trabajar con esos datos, la tabla dinámica. Sí, muy bien. Entonces dice ella que me sugiere que le utilicemos, que le activemos a este rango de datos del formato tabla. Muy bien. Correcto. ¿Qué otra cosa podemos observar? Tal vez si filtramos, ordenamos por marca. ¿Y qué pasa con el número de orden? ¿Qué va a pasar si nos filtramos por marca? ¿Qué va a pasar con el número de orden? Se desordena. Muy bien. Vamos bien por ahí en la situación. ¿Y la fecha qué pasaría? ¿Vas a cambiar de posición? Muy bien. Muy bien. A esta tabla, a esta tabla prácticamente yo lo puse a pensar, ¿verdad? A esta tabla, como el número de orden está, obviamente, en un orden adecuado a esta tabla, es de salida para ser trabajado. Pero lo que yo quería que hicieran, sí, no lo, nadie me lo dijo. Y nadie me lo dijo, ya me quedé así, es que hay repeticiones, miren, hay repeticiones, miren, por ejemplo, aquí está Guarguéi, por acá está otra de Guarguéi, miren, hay repeticiones en marca, en fecha, miren, y también hay repeticiones en vendedores, por ejemplo, aquí está Pedro, miren, y por aquí está Travesero, y aquí es Travesero, ¿sí? Y también, ¿será que los artículos también se repiten? ¿Se repitirán? Sí se repiten los totales, miren. Entonces, también se repiten los modelos. Yo pensé que iban a anotar inmediatamente, pero no tienen que preguntar en el momento, ¿sí? Sí. Gracias. Gracias. Bien, disculpas, gente, esto de tener animalitos ajenos, que eran grandes, muchas ruidas, sí, bueno, entonces les he mencionado, ¿verdad? De que, en este caso, tenemos repeticiones, ¿dónde no están las repeticiones? A ver, ¿quién se repitó? ¿Dónde estará? En los correlativos. Exacto, porque los correlativos son como el número de orden, o el número de factura, que son correlativos, o tienen ya un orden establecido y no se pueden repetir. Vamos, ¿sí? Miren el análisis, aunque son pocos datos, pero miren el análisis que acabamos de obtener, ¿sí? Además, hay algo que, como dijo, no es que me dijo, es Indy, no es Indy o Albrecht, pero con respecto a ordenarlos, bueno, la tabla dinámica es lo que va a hacer eso. No nosotros, estamos. ¿Sí se comprenden? Muy bien, seguimos. Entonces, como vamos a ir, porque cuando me discapié a ustedes, ¿verdad? Obviamente van a decir, sí. El paso, los pasos para crear una tabla dinámica es bien sencillo. Primer paso, debemos estar dentro de la tabla orígena, ¿sí? Debemos tener seleccionada una selva o tener seleccionada la tabla completa. Luego, en el paso dos, hay que ir a la pestaña Insertar, y en el grupo tablas, ya nos convertimos, ya nos convertimos, ahora buscamos tabla dinámica, ¿bien? Y se va a crear la tabla dinámica en la hoja donde nosotros estemos, obviamente. O le decimos, si lo queremos, obviamente nos va a aparecer la ventana donde nos va a decir desde dónde y hasta dónde está el valor que estamos seleccionando. Si en una tabla, me va a aparecer la tabla. Si en un rango, me va a aparecer así como está acá, ¿bien? Y luego ven, dices, en una hoja nueva, o si en una ya existen, seleccionamos una red y le damos a la tabla. Y listo. ¿Bien? Ya tenemos nuestra tabla dinámica creada. ¿Qué les parece mi tabla dinámica? ¿Qué ven en la tabla dinámica? Ahorita hay que, pues nada, hay que seleccionar los, lo que son los datos. Correcto. Hay que configurar, ¿sí? Hay que configurar los datos de donde dice campo de tabla dinámica. Hay que configurar los datos, los datos de los datos y ordenarlos, ya sea para filtrar, para mostrar por columna, para mostrar en fila y para realizar operaciones con sus respectivos valores. ¿Sí? No sé si escuchan mucha interferencia, mucho audio de ustedes, o se escucha bien. Yo le escucho cortado, licenciado. ¿Se escucha cortado? Sí, se escucha un poco. Un poco. Ok, bueno, voy a apretar la manera, es que entonces, ya se me están quedando sin carga, los audífonos. Pero ahorita sí me escuchan bien. Sí. Ok. Está por la, por el, por la laptop que le tengo un poquito alojadita. Y el sensor está arriba, creo. Muy bien. Entonces, obviamente tenemos que hacer la selección de los campos e irlos colocando en cada uno de los, de las áreas correspondientes para que se vaya formando nuestra tabla dinámica. ¿Mire qué bonito? ¿Sí? Bien bonito nos va a crear nuestra tabla dinámica. Obviamente, en este punto, se creó la tabla dinámica, pero está, como dijo Orlando, vacía. Miren, se encuentra vacía. ¿Y qué dice que hay que hacer, Cristian? Aquí en la, en la tercera línea. ¿Qué dice que hay que hacer? Tendremos que configurar los campos. Correcto. Entonces, eso es lo que tendremos que hacer en el otro, en el panel de la derecha. Debemos seleccionar los campos y arrastrarlos a sus referentes áreas, a sus respectivas áreas, perdón. Por acá podemos leer, dice, fíjense bien, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Sí? Y los va a arrastrar. Aquí están los diferentes campos y los tenemos que arrastrar a estas cuatro áreas. Pero se hace de forma aleatoria o uno tiene que pensar bien. Obviamente, hay que pensar bien en la configuración. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este momento? Sí, una consulta. En este caso, ¿Por qué no se utiliza lo que es las, las tablas? Bueno, las, las tablas dinámicas que ya están predeterminadas. ¿Por qué no se utiliza? Bueno, mire. Yo voy a ocupar para esta clase. Para la de mañana. Hoy la vamos a hacer a pie. O sea, ustedes van a hacer las propias configuraciones. ¿Sí? Yo les voy a hacer una demostración y luego les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo hagan. Y quiero ver, en este caso, cómo manejan ustedes la configuración. Pero, sí, para iniciarse en esto, es bueno que haga uso de las, le llaman tablas recomendadas. ¿Sí? Estas tablas recomendadas es en base a los datos que usted le da. Que usted le va a decir, mirá, para esta tabla que me has dado, yo te proporciono estas y estas opciones para que presentes tu información. ¿Te sirve? Ocuparlas. ¿No te sirve? Entonces, andáselo tú. Digo, andáselo aparte. ¿Sí? Estamos. Hoy es 17. Espección 17. Muy bien. ¿Sí? Estamos. Entonces, obviamente, eso es el detalle. Muchos le tienen miedo a la configuración más allá de todo. Más allá de todo. ¿Sí? Estamos. Entonces, obviamente, mucha gente dice, ah, no, esto no me gusta. ¿Sí? Entonces, y no le entienden. O porque le dio miedo, ay, no, quizás lo voy a arruinar, dicen algunos, ¿verdad? No es que tenga escuchado a la gente decir esto. Cuando están trabajando, dicen, ay, no, mejor no lo toco porque lo voy a arruinar, dice la gente. Y yo me le quedo viendo. Perdón. Y yo me le quedo viendo a la gente, no, no lo va a arruinar, lo volvemos a abrir, no lo guarde y lo volvemos a abrir. Y ya estoy. ¿Sí? Entonces, me cayó el auricular, ay, lo siento. Entonces, este, eso. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener un nivel, buscar el nivel, mejor dicho, de práctica en práctica, Orlando. Entonces, hoy lo vamos a hacer a pie, ¿sí? O sea, toda la cosa se va a hacer a pie. Mañana lo vamos a hacer con las sugeridas o con las recomendadas. Y les voy a enseñar ahí como para ir entendiendo un poco cómo pueden hacer ustedes para practicar. Porque con las recomendadas se supone, hay una teoría que dice, que con las recomendadas se puede aprender bastante. Bueno, pero también hay que aprender a prueba y error, hay que aprender a prueba y error. No le tengan, no le tengan miedo a equivocarse, pues, porque realmente es. Si eso es lo que nos hace a nosotros, eh, únicos a los seres humanos, el que no equivoquemos. Muy bien, les compartiré mi pantalla para la demostración y luego la, el ejercicio y yo te lo voy a mandar. No se preocupe, ¿sí? Así que pay attention, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá, lo primero que vamos a hacer es analizar esta tabla. Veamos, ¿qué me pueden decir ustedes acá, señores? Analicemos esta tabla. Les voy a decir que estos totales y precios militares están en pesos mexicanos. ¿Qué debería de hacer primero con estos datos? Formato de contabilidad. Correcto, formato de contabilidad, miren. Vamos a seleccionar aquí primero. Y seleccionamos esto porque es el precio unitario, el total y la comisión. Entonces venimos acá. Bueno, lo voy a hacer diferente porque como es moneda americana, le voy a dar clic acá, a este botoncito. Me vengo a moneda, me vengo a moneda, pero puedes tener contabilidad también, no es problema. Y me vengo aquí. Aquí vamos a buscar dólar, peso mexicano. ¿Sí? ¿Sí? Y también se puede personalizar, miren. ¿Sí? Pudiéndole poner nosotros acá adelante el MF. ¿Sí? El MF de los ciudadanos. Ay, no me lo da. ¿Por qué no me lo da? A mí mismo. A entrever. A entrever. A entrever. A entrever. A entrever. ¿Sí? Son pesos mexicanos. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Eso es lo primero que podríamos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Modificar el formato de fecha. Modificar el formato de fecha. Ah, sí, ¿verdad? Porque tiene formato numérico. Miren, seleccionamos. Venimos de aquí a general. Y le damos formato fecha corta, miren. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Ahora, y soliciamos ahorita los datos y díganme ustedes qué está sucediendo en esta, en esta... Voy a centrar esto en esta tabla. Veamos. ¿De qué se trata esta tabla, vean? Un stop. Un stop de bodega. ¿Quiénes son aquí que están trabajando? Ah, no. Creo que no sé con nadie de bodega. Pero en el otro grupo estoy trabajando con alguien de bodega. Muy bien. ¿Sí? Primero son nuestros de bodega. Segundo, obviamente, aquí el de bodega, obviamente, está teniendo un requerimiento de región, vendedor, artículo, cantidad. ¿Sí? Estaba. De cantidad. O sea que aquí Julio está vendiendo, vendió 95 piezas a 2,500. Vendió esto en total y tiene de comisión el 3%, ¿bien? Hombre, pero muy poquito el 3%, vale. Vamos a ver el 4%, ¿eh? ¿Sí? Se hizo automáticamente. ¿Sí? Aquí está la fórmula de este, de este, de este, el total de la venta por la comisión, ¿bien? ¿Y se hizo con una referencia de qué tipo? Absoluta. Correcto. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Vale, ¿cuál sería mi primer paso a seguir para trabajar con tabla dinámica acá? Ya lo habíamos dicho ayer, ¿esto qué es? ¿Es una tabla? No. 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 Entonces, ¿qué hay que hacer con estos datos? Hay que crear una tabla. Convertirme en tabla. Control, T, MIR. ¿Ves? Y automáticamente me dice, ¿dónde están los datos? Y obviamente, pues, verifico. Obviamente, tome todos los datos sin dejarme ninguno. Y luego me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Obviamente, le voy a decir que sí. ¿Verdad? Y le voy a encetar. ¿Vien? Y ya tengo mi tablita creada. Ojo, esta tabla, aquí la voy a poner, miren. Esta tabla, señores, se va a conocer como tabla, ¿qué? ¿Cómo se va a conocer? Tabla origen. ¿Sí? Tabla origen. Muy bien. Sí. Ahora vamos a crear nuestra tabla dinámica. La vamos a crear en una segunda hoja. No aquí. ¿Ok? Por cuestiones de espacio. Aunque la tarea sí lo tiene que hacer en la misma hoja. ¿Sí? Muy bien. ¿Vean? Me voy a venir acá. Selecciono cualquier celda. Ah, le voy a poner un nombre. Es vendedor por artículo por comisión. Vean el nombre que le voy a poner aquí arriba. Vendedor por artículo por comisión. Algo largo, pero... Voy a haber usado otros valores. Ah, aquí entra algo. Muy bien. Entonces ya tengo el nombre del apado. Ahora me voy al menú. Y le damos atrás. Y le damos donde dice tabla dinámica. ¿Vien? Y le damos sí. Vean Excel ya me... Me toma todos los valores. ¿Vien? Y vean. Aquí tiene o tiene el nombre de toda la tabla. ¿Cómo se llama el nombre de un tabla? Vendedor por artículo por comisión. Si no le hubiera puesto nombre, se hubiera llamado tabla 1. ¿Sí? Y ahora vean. Está seleccionando desde fecha esta comisión hasta el último valor a que va. Y luego me dice en una nueva hoja o en otra existente de cálculo. Bueno, lo vamos a usar para que ustedes lo hagan tan bien así. Va a ser la misma hoja. ¿Vien? Entonces me vengo y voy a decir que la hoja existente va a ser acá. ¿Vien? Le doy otra vez acá. Y le doy a aceptar. ¿Vien? Y vean que la tabla dinámica ya se creó. Está creada. Pero no está configurada. ¿Sí? ¿Pregúntame hasta acá? No. Vamos a hacer aquí arriba, en la demostración, me están pidiendo algo. Miren. Quieren que mostremos al vendedor por artículo y por comisión. ¿Sí? Interesante la comisión que nos están pidiendo. ¿Sí? La voy a traer aquí abajo. Para que no se mueva a olvidar. Muy bien. Vean que si doy clic afuera, desaparece el panel. Le doy clic adentro y aparece nuevamente el panel. Importantísimo este detalle. No vayan a decir que, mira, se me perdió el panel. No sé dónde está, ¿verdad? No me vayan a preguntar eso. Vuelvanle a dar clic aquí adentro y le va a aparecer un panel. ¿Estamos? Porque ya me ha pasado. Corte. Hay una persona que, mire, yo estaba haciendo, pero en mitad de la dinámica y hice estas cosas y ya no me parecen. Ojo ahí. Ojo al Cristo. Muy bien. Entonces, me están pidiendo, dice, que muestre al vendedor por artículo. ¿Verdad? 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 Muy bien. ¿Qué componentes de la tabla voy a utilizar? Primero, hagámonos esta pregunta. Obviamente, vendedor. ¿Quién más? Vendedor por artículo. Ah, entonces, ya tengo mi cruce, miren. O pongo al vendedor como fila o vendedor como columna. Ah, ok. ¿Sí? ¿Estamos? Pero primero empezamos por las filas. Ah, entonces voy a poner al vendedor del lado de las filas. Y vean cómo lo hago. Doy clic y me traigo vendedor. ¿Ven? Aquí me lo estoy arrastrando, ¿ven? Le doy clic y lo solto donde dice fila. Y suelto, miren. Ah, miren. No sabía que tenía yo solamente 11 empleados. Pero que hay un montón de ventas, miren. ¿Sí? Pero ya aquí ya me dice que tengo cuántos empleados. 11. Ah. Imagínense, ahí se dio cuenta el empleador que tenía 11 empleados. ¿Verdad? Muy bien, sigamos. Pero me dice que quiere el vendedor por artículo. Hoy tomo artículo y lo pongo en columna. Miren. Artículo, columna. Pero miren. ¿Cómo se me hizo la tabla? ¡Uf! Dale. Me hizo re ancha, ¿verdad? O sea, se ancho demasiado. Entonces, no me gusta. ¿Sí? Entonces, vamos a... ¿Lo vamos a hacer? No, no es que tú y yo estamos locos. Vamos a invertir. Invertir. No, no, invertir los valores. Vamos a pasar a vendedor para columna y artículo para fila. Y miren cómo se me hizo la tabla. ¿No? ¿Y ahora qué me falta aquí, señor? ¿La? Comisión. Y la comisión tiene valores, miren. Vamos a ver, comisión. Suelta. Y le vamos a poner moneda a esto porque ya está listo, miren. Ah, pero no era esto. Ah, pero no era esto, ¿verdad? Era la que nosotros hicimos. Contabilidad. Vamos acá. México. 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 Personalidad. Y le agregamos comillas, MX, comillas. Le damos enter. ¿Miren? ¿Sí? Y ya tengo mi tabla dinámica. Instala lo mejor. Que ella me calculó los totales, miren. Analicemos ahorita la tabla dinámica. La voy a, la voy a, voy a ocultar el panel ahorita. Y miren. ¿Cómo me hizo la tabla? La tabla origen está arriba, miren. Es toda esta, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está la tabla dinámica, ¿verdad? Profesor, ¿y por qué están esas celdas vacías? ¿Quién me puede dar alguna idea de por qué están vacías? ¿Miren esto? ¿Alguien me podría decir que estará mal en la tabla dinámica y por eso están vacías? No, porque en la, en los valores solo sale lo que está vendiendo cada persona. Correcto, vaya. Julio vendió, lo voy a poner aquí. Julio vendió un borrador de tablero, una engrapadora, un juego de escuadra, un bolo de reglas, lapiceros, lápices y sacagrafos. Miren, esto es lo que vendió Julio. Andrés solamente vendió tres artículos. Vendió lapiceros, legajadores y sacagrafos. Gustavo también, solamente tres, un vento solo tres, ¿sí? Pero si lo vemos por producto, borrador de tablero se vendieron uno, dos, tres, tres vendedores hicieron venta con borrador de tablero, ¿sí? Veamos, ¿qué más podemos sacar acá en conclusión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos observar? ¿Sí? ¿Es verdad que no está difícil hacer la configuración? Siempre y cuando entendamos un poco cómo va a ser la, por la indicación que nos están dando. ¿Sí? ¿Preguntas? No, dice el compañero ahí. Orlando estaba pensando ahí. ¿Preguntó algo, Orlando? No, le iba a decir dónde van los nombres de las personas. También podrían quedar en columna, ¿va? Correcto. Podrían quedar muy bien, muy fácilmente en columna. Eso es totalmente correcto. Correcto. Muy bien, ahora les voy a pasar el ejercicio que van a desarrollar aquí en clase. ¿Sí? El ejercicio que van a desarrollar en clase es parecido o no parecido. Es el de la presentación. ¿Sí? ¿Ok? Y ahorita se las doy para que ustedes la hagan. ¿Ok? Muy bien, guardamos. Porque tenía algunos datos que no tenían que verlos. Este es el ejercicio para hacerlo acá. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Me confirma si ya lo descargaron por todos? ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. Claro, muy bien. Vale. Ábranlo por favor. Ahorita les voy a dar un momento. Vamos a ver el 17B, ¿verdad? ¿Ya lo abrieron? ¿Con la María Nena y Claudia? ¿Y los demás? Ya. Muy bien. Es que lo van a hacer conmigo. No les tenían miedo a lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vayan conmigo, ¿sí? Primer paso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vean que tenemos orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total. Formato de contabilidad. Formato de contabilidad. Contra el T. Mira. Y le damos. Encabezado. Mira. Excelente. Lo siguiente va a ser ponerle formato. De contabilidad. Correcto. Y ustedes ya saben, ustedes van a dar la clase ahora. Ahí está. Mira. ¿Sí? Esto también está en pesos mexicanos. Para ponerle pesos mexicanos a esto, miren. Le dan clic acá. Ya está el signo de contabilidad. Pero hay que seleccionar el signo de contabilidad para México. ¿Ven? Y luego se vienen a personalizadas. Y antes de todo eso, le ponen. Comía. MX. Comía. Quiero ver si borro este espacio. Ahí está. Ah, le puse el guión. No, no le quiero poner el guión. Lo vamos a poner. Vamos a aplicárselo. MX. Así. Vamos a ver cómo lo pone. Ahí está. Déjame lo que está. No me acuerdo a ver si había. Ah, qué feo. Eso creo que ya sé. Vamos a dar. El guión bajo es para separación. Le damos. MX guión bajo. Le vamos a dar dos espacios. Y... Solo uno, me aceptan. Qué raro. Bueno, lo voy a dejar en el tío. Ah, perdón. Es que no le había puesto las comillas aquí. Perdón. Hoy sí le voy a quitar el espacio. El guión. Lo voy a volver a poner. Ah, ahí está. Sí. Y son pesos mexicanos. ¿Ok? Ya lo... Y si no lo ponen así, no hay ningún problema. Solamente practiquen colocando ahí el signo de dólares. No hay problema. ¿Ya estamos aquí todos? Muy bien. Vamos a convertir esto en una tabla. Dígame. No, que ya estaba lista. Ah, ok. Vamos ahora a convertir esto en una tabla. ¿Cómo se llama esta tabla, entonces? ¿Cómo era el nombre que le dábamos a este tipo de elemento? ¿De tabla? Dinámica. No, es tabla dinámica todavía. Ah. De origen. Correcto. Tabla origen. ¿Por qué le llamamos así? Porque es de ella de donde nace la tabla dinámica. Ojo con eso. No se les olvide. Tabla origen. Vamos a dar un clic. Insertar. Tabla dinámica. Y lo vamos a hacer aquí mismo en esta hoja. ¿Bien? Lo voy a colocar aquí abajo. Y le damos aceptar. ¿Bien? Como no le cambia el nombre, dice tabla uno. ¿Ven? Porque es tabla uno. Le damos aceptar. Y se crea la tabla. Dinámica. ¿Bien? Muy bien. Ahora usted va a practicar dos cosas. ¿Qué voy a hacer? La primera con ustedes. Y la segunda la van a hacer ustedes solitos. ¿Ok? Vamos a colocar primero. Vendedor. Por marca. Y su total. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ustedes van a hacer por marca y modelo. Y su total. ¿Ok? Vayan pensando ahí cómo lo van a hacer. ¿Verdad? Tutor. Participante. Gracias a ella que compartió el ejercicio. ¿Verdad? Andrés. Gracias. ¿Verdad? Muy bien. Y vamos a colocar esto por acá. Para que no se alcance a ver. Vamos a hacer el primero. ¿Verdad? Vendedor por marca y su total. Le doy clic a la tabla dinámica. Y está tan claro. Que lo vamos a hacer así como está ahí. ¿Verdad? Vendedor por marca. Me voy a vendedor. Y lo pongo en fila primero. Y luego marca en columna. ¿Verdad? ¿Sí? Solo arrastre. Selecciono y arrastre. ¿Verdad? ¿Sí? Y por último, el total. ¿Verdad? ¿Sí? Y ya tenemos nuestro tabla. Dinámica. ¿Verdad? Preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Será que puede volver a hacer la tabla? No me sale en la misma hoja. No vi dónde. ¿Cómo hizo? Para hacerlo así. Insertar. Tabla dinámica. Aquí, mire. Hoja de cálculo existente. Como solo tengo una. Le doy clic a este botoncito. Mira. Sí, sí. Vean. Le doy clic a este botoncito. Y va a buscar dónde va a colocar la tabla. En este caso, yo la puse en A29. ¿Verdad? ¿Sí? Y luego le doy clic a este botoncito. Y ahí tiene que aparecer la tabla sin configuración. De acuerdo. Gracias. Ahorita lo hago. A vámonos. Los espero. ¿Sí? Ya lo hice. Listo. ¿Les funcionó? Sí. Gracias. Vaya. Pueden mandarme captura. No, no, no. De esto no. Perdón. Vaya. Ahora van a ser ustedes el que sigue. ¿Cómo lo van a hacer? Sin salirse y hacer otra tabla. Aquí mismo. Miren. ¿Sí? Hacen esto. ¿Ven? Van quitando. Y ahora. Ármanos de ustedes. Hagámoslo, por favor. Y de esto sí me van a mandar captura. Háganlo. O sea. ¿Cómo que todo? ¿Cómo que todo? Así, vean. Estaba ahí. Le doy un clic sostenido. Y lo arrastro hacia afuera. Agámoslo, por favor. Licenciado, en este caso vamos a buscar. Vamos a filtrar. No. Recuérdese lo que acabamos de ver. ¿Sí? Ajá. Recuérdese lo que acabamos de ver. Y eso es lo que usted va a plasmar en su tabla dinámica. ¿Sabe? ¿Sí? Marca y modelo y su propósito. ¿Sí? No. Gracias. 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 ¿verdad? para ver cómo les quedó y les voy a devolver en este correo la retroalimentación a ver cómo les quedó, y este lo voy a hacer mañana, hoy rápidamente para irnos despidiendo les enseño les envío la tarea, esta es la tarea y la van a hacer en la misma ojo ¿sí? ah, lo tengo abierto vale, revisten que les llegue a todos me lo comparte alguien en whatsapp, por favor y no se vaya a gustar cuando los vean vean ustedes también los puertos de ejercicio ¿verdad que sí? ¿sí? ¿se ve? ¿Hola? sí, se ve ojo esta es la base de datos miren ¿sí? son bastantes son 800 799 ¿sí? ojo van a hacer la par dinámica uno nada más solo la uno y la van a poner aquí a la par miren si alguien si alguien se quiere quiere practicar se puede hacer hasta la 2 porque mañana vamos a trabajar con la 3 y con la 4 ¿estamos? ¿comprendió? esta es la tarea que se le ha enviado al correo correo no, no, no lo del correo es la captura del ejercicio desde la demostración anterior sí y la tarea es hacer la tabla dinámica uno miren no van a ver cinco horas bueno, si las hacen todas es mucho que mejor ¿ok? excelente ya voy a estar revisando por ahí ¿ok? preguntas señores después de la demostración ¿qué les pareció? si ven que hacer todas las dinámicas no es lo difícil a veces lo que cuesta es un poco las configuraciones pero se van a ir practicando poco a poco mañana le voy a dar ese tip para que ustedes empiecen a practicar con las tablas dinámicas ¿estamos? muy bien entonces ha llegado la hora de retirarnos ¿verdad? no sin antes tomarles la captura respectiva de la asistencia ¿verdad? y con eso finalizamos recordarle que hay que estar haciendo los laboratorios ¿verdad? hay que revisar los laboratorios para que no nos vaya a llamar la atención ¿sí? ya podemos ir trabajando trabajando con los laboratorios que se encuentran pero hasta esta semana y preparándonos también para el examen final ¿ok? así que sonríen les voy a tomar la captura a la cuenta de tres uno dos y tres muy bien en un momento les mando lo que es la asistencia virtual y nos veníamos el día de la noche pasen feliz noche bendiciones y nos vemos el día de la noche buenas noches 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 buenas noches